A mi izquierda hay una persona que cantando tiene una voz prodigiosa. ¿Quién mejor que la señorita, que la señorita Lidia para que nos presente? ¿Qué nos viene ahora? Bueno, para mí es un placer presentar a los más pequeñajos que están súper nerviosos. Nerviosos no por la canción, sino nerviosos por ustedes. Van a cantar una canción de Sebastián Llandra. Ellos ya me están mirando para ellas, porque les da un empazo. Que se llama ¿Cómo mirarte? Vamos a darle un fuerte aplauso a Hugo y a Adrián. No se vayan porque una vez se acabe la parte de canto, los niños podrán subir al escenario a entregar la carta al señor Page y a contarle alguna cosa si les parece correctamente. Y también, pues los mayores que les apetezca, la foto de rigor. Para la posteridad, ¿de acuerdo? Venga, les dejamos con los más jóvenes. ¡Venga, les dejamos con los más jóvenes! ¡No, no, no, no! explicarte que me hace sentir, como si fuera el verano y el inverno no existiera, como si se para todo. Y con esa sonrisa que nunca se olvida llegaste de mí y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero, a no ser que no son míos y me muero, el destino no nos quiere ver pasar, fallaste la fe, no, yo no creo que este amor se ha pasado menor, que de pronto será un día y yo te espero, el destino no nos quiere ver pasar. Oh, no seré tú mismo si no estás al lado mío, saber que serás tu mismo si no estás junto a mí, y con esa sonrisa que cambia la vida llegaste de mí y ya no puedo contemplar que que tú no seas la que me ama y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero, a no ser que no son míos y me muero, el destino no nos quiere ver pasar. Y con ese sonrisa que cambian en él, a no ser que no estoy glitter, a no ser que no se Oh, pero, y cómo decirte que espero que este amor se apasa menor. Que de pronto ser un día yo te espero, al destino no nos quiere ver pasar. ¡Gracias! 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 Hay cantera, hay cantera Bueno, ahora Colocaremos aquí una pequeña escalera Para que los niños En orden vayan subiendo Dejando la carta También le pueden dar Algún mensajito al oído Al paje, posible, ¿verdad? Señor paje Y recoger algún caramilillo Que le va a dar Lo que sí les pido es un toque de orden Subirán todos y al final Se podrán sacar todas las fotos que quiera. Subiremos por la parte delantera y bajaremos por el lateral. ¿De acuerdo? ¿Están preparados? ¿No se escuchan? ¿Están todos preparados? Mientras que lo adora con mucho fervor. Los pastores que van a Belén, lo va acompañando un amén de Dios. Y la Virgen cuida de su niño, mientras que lo adora con mucho fervor. Los pastores son, los pastores son. Los primeros que en la noche buena fueron a cantarle su linda canción. Los pastores son, los pastores son. Los primeros que en la noche buena fueron a cantarle su linda canción. Esta noche es la noche buena y mañana es Pascua de la Navidad. En el mundo reina la alegría, que ha nacido el niño, que en Belén está. Los pastores son, los pastores son. Los primeros que en la noche buena fueron a cantarle su linda canción. Los pastores son, los pastores son. Los pastores que van a Belén, lo va acompañando un ángel de Dios. Y la Virgen cuida de su niño, mientras que lo adora con mucho fervor. Los pastores son, los pastores son, los primeros que en la noche buena fueron a cantarle su linda canción. Los pastores son, los pastores son, los primeros que en la noche buena fueron a cantarle su linda canción. La Virgen va caminando, Alecún. La Virgen va caminando, Alecún. Por una montaña oscura, Alecún. Alecún, 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 Catacún. Alecún, 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 Catacún. El niño la está mirando, Alecún. El niño la está mirando, Alecún. Y le pide de separar, Alecún, 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 Catacún. El niño la está mirando, Alecún, 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 Alecún. Los pastores con sus campanillas adoran al niño que ha nacido ya y con devoción. Maldobando zambombas, panderos, cantándole compras al niño de Dios. Maldobando zambombas, panderos, cantándole compras al niño que ha nacido ya y con devoción. Maldobando zambombas, panderos, cantándole compras al niño que ha nacido ya y con devoción. Maldobando zambombas, panderos, cantándole compras al niño que ha nacido ya y con devoción. Maldobando zambombas, panderos, cantándole compras al niño que ha nacido ya y con devoción. Maldobando zambombas, panderos, cantándole compras al niño que ha nacido ya y con devoción. Una pandereta suena, una pandereta suena, yo no sé por dónde irá. Maldobando zambombas, panderos, cantándole compras al niño que ha nacido ya y con devoción. Maldobando zambombas, panderos, cantándole compras al niño que ha nacido ya y con devoción. Maldobando zambombas, panderos, cantándole compras al niño que ha nacido ya y con devoción. Maldobando zambombas, panderos, cantándole compras al niño que ha nacido ya y con devoción. Maldobando zambombas, panderos, cantándole compras al niño que ha nacido ya y con devoción. Maldobando zambombas, panderos, cantándole compras al niño que ha nacido ya y con devoción. A la huella, lagüella, José y María, por nuestras papas heladas, mardos y hortigas. A la huella, lagüella, cruzando campos, no hay cobijos ni pondas, sigan andando. No hay cobijo ni pondas, sigan andando. Palomita asustada, brilló sin sueño. A la huella, a la huella, José y María, con un día escondido nadie sabía. A la huella, a la huella, los peregrinos, yo sentí una tabela para mi niño. A la huella, a la huella, Sol es mi luna, los copitos de almendras, piel de aceituna. Ay, burrito del campo, ay, buen mansito, mi niño está viniendo, háganle sitio. A la huella, a la huella, José y María, con un día escondido nadie sabía. A la huella, a la huella, José y María, con un día escondido nadie sabía. A la huella, a la huella, José y María, con un día escondido nadie sabía. A la huella, a la huella, José y María. ¡Gracias! 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 muy bien. Olé, olé, Holanda y olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entregueré. Olé, olé, Holanda y olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La virgen va caminando la virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Olé, olé, Holanda, olé, 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 Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Caminemos, 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 hasta llegar al portal. Y en llegando bailaremos con la guitarra con pan. Y en llegando bailaremos con la guitarra con pan. Canta campana, canta su cena, que el niño ha nacido en la noche buena, que el niño ha nacido en la noche buena. Canta pastores con mucha alegría, que el niño lo tiene la virgen María, que el niño lo tiene la virgen María. Hasta el día de año nuevo, hasta el día de año nuevo, no se celebra el bautismo. Nosotros iremos cantando para bautizar al niño. Nosotros iremos cantando para bautizar al niño. Canta campana, canta su cena, que el niño ha nacido en la noche buena, que el niño ha nacido en la noche buena. Canta pastores con mucha alegría, que el niño lo tiene la virgen María, que el niño lo tiene la virgen María. Canta pastores con mucha alegría, que el niño ha nacido en la noche buena, que el niño ha nacido en la noche buena, que el niño ha nacido en la noche buena. Canta campana, canta su cena, que el niño ha nacido en la noche buena, que el niño ha nacido en la noche buena. Canta pastores con mucha alegría, que el niño lo tiene la virgen María, que el niño lo tiene la virgen María. Canta pastores con mucha alegría, que el niño ha nacido en la noche buena, que el niño ha nacido en la noche buena. Canta pastores con mucha alegría, que el niño ha nacido en la noche buena, que el niño ha nacido en la noche buena. Canta pastores con mucha alegría, que el niño ha nacido en la noche buena. Canta pastores con mucha alegría, que el niño ha nacido en la noche buena, que el niño ha nacido en la noche buena. Canta pastores con mucha alegría, que el niño ha nacido en la noche buena. Canta pastores con mucha alegría, que el niño ha nacido en la noche buena. Canta pastores con mucha alegría, que el niño ha nacido en la noche buena. Canta pastores con mucha alegría, que el niño ha nacido en la noche buena. Canta pastores con mucha alegría, que el niño ha nacido en la noche buena. Canta pastores con mucha alegría, que el niño ha nacido en la noche buena. Canta pastores con mucha alegría, que el niño ha nacido en la noche buena. Canta pastores con mucha alegría, que el niño ha nacido en la noche buena. Canta pastores con mucha alegría, que el niño ha nacido en la noche buena. Canta pastores con mucha alegría, que el niño ha nacido en la noche buena. Canta pastores con mucha alegría, que el niño ha nacido en la noche buena. Canta pastores con mucha alegría, que el niño ha nacido en la noche buena. La Virgen está alabando y tendiendo en el romero Los angelitos cantando y el romero floreciendo Pero mira como deben los veces en el río Pero mira como deben poder a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los veces en el río volverá a Dios nacido La Virgen está alabando Con un poquito jabón se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira como deben los veces en el río Pero mira como deben poder a Dios nacido Y beben y beben y vuelven a beber Los veces en el río volverá a Dios nacido Pero mira como deben los veces en el río Pero mira como deben poder a Dios nacido Deben y beben y vuelven a beber Los veces en el río volverá a Dios nacido Hay de chiquirritín, chiquirriquitín, mexidito entre paja Hay de chiquirritín, chiquirriquitín Queridín, queridito del alma Entre un pello y una mula Por debajo del arco del portalito Se descubre a María, José y al niño Hay de chiquirritín, chiquirriquitín, mexidito entre paja Hay de chiquirritín, chiquirriquitín Queridín, queridito del alma Entre un pello y una mula Entre un pello y una mula Dios ha nacido Y en un pobre peces Le han recogido Hay de chiquirritín, chiquirriquitín, mexidito entre paja Hay de chiquirritín, chiquirriquitín Queridín, queridito del alma Campana sobre campana Y sobre campana una Pasó más ya la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas nos traen Recogido tu rebaño A donde vas, gastorcillo Voy a llevar al portal Requeso, manteca y vino Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas nos traen Campana sobre campana Y sobre campana dos Asó más ya la ventana Y verás al niño Dios Belén, campana de Belén Campana de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas nos traen Caminando a medianoche Hacia donde vas, gastor Le llevo al niño que nace Como Dios mi corazón Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas nos traen Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas nos traen Los pastores que van a Belén Lo va acompañando Lo va acompañando Un ángel de Dios Y la Virgen cuida de su niño Mientras que lo adora Con mucho fervor Los pastores que van a Belén Lo va acompañando Un ángel de Dios Y la Virgen cuida de su niño Mientras que lo adora Con mucho fervor Los pastores son Los pastores son Los primeros Que en la noche buena Fueron a cantarle Su linda canción Esta noche es la noche buena Y mañana es pascua De la Navidad De la Navidad En el mundo reina la alegría Que ha nacido el niño Que en Belén está Esta noche es la noche buena Y mañana es pascua De la Navidad En el mundo reina En el mundo reina la alegría Que ha nacido el niño Que en Belén está Los pastores son Los primeros Que en la noche buena Fueron a cantarle Su linda canción Los pastores que van a Belén Lo acompañando Lo acompañando Un ángel de Dios Y la Virgen cuida de su niño Mientras que lo adora Con mucho fervor Los pastores son 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 Los primeros Que en la noche buena Fueron a cantarle Su amor La Virgen va caminando, Alecún La Virgen va caminando, Alecún Por una montaña oscura, Alecún La Virgen es panadera, Alecún La Virgen es panadera, Alecún ¿Quién comiera de su pan? Alecún, Alecún, Alecún El niño la está mirando, Alecún El niño la está mirando, Alecún La Virgen es panadera, Alecún